Yo sé que suena ilógico Enamorarse rápido Es que con ese físico Imposible no serástico Tell me if it's love, okay Hit me like a rush And I can't find a way To tell you this is love, okay I got a fucking crush And I can't find a way Que tonta fui cuando te di Que ni mi nombre yo te di Que voy a hacer para encontrarte Tocar de puerta a puerta los vecinos van a odiar Que carajo me pasó, no pedí tu número Me la daba de atrevida Contigo me congelé, ni un piropo te lancé Que arrechera traigo encima Yo sé que suena ilógico Enamorarse rápido Es que con ese físico Imposible no serástico Tell me if it's love, okay Hit me like a rush And I can't find a way Tell me if it's love, okay I got a fucking crush And I can't find a way Tell me if it's love, okay Hit me like a rush And I can't find a way To tell you this is love, okay I got a fucking crush And I can't find a way Que tonta fui cuando te vi Que ni mi nombre yo te di Que voy a hacer para encontrarte Tocar de puerta a puerta los vecinos van a odiar Tell me if it's love, but I can't find a way You want me to have action You want me to have action